Los pacientes del Hospital General de Nuevo Laredo sufren por el clima, ya que dentro de las instalaciones no hay aire acondicionado, teniendo que aguantar altas temperaturas. Dentro del nosocomio, los que esperan consulta señalaron que esto se presentó desde el pasado jueves y se deben abanicar con las carpetas que llevan para mitigar o alejar el sofocante calor que se percibe, además de edores. Esto se pudo observar hasta en las áreas de los empleados y enfermeros de cada departamento, quienes para mitigar la situación pusieron abanicos de pedestal sin que se pueda solicitar mejoras al aire acondicionado. Al intentar entrevistar a un ciudadano que se quejó de las condiciones del clima del hospital, se negó a dar su versión por temor a represalia de no ser atendido por hablar de esta situación ante los medios de comunicación. Sin embargo, las imágenes hablan por sí solas. En un intento por una declaración oficial sobre qué estaba pasando con el clima, no se pudo conseguir ya que el director del nosocomio se encuentra fuera de la ciudad.